¡Psst! ¡Ey! ¿Tú estás buscando un vehículo usado? Como yo, ¿verdad? Oye, conmigo tú vas a vivir kilómetros de grandes aventuras. Porque es que yo estoy equipado con un sensor de emociones. Y ese asiento de ahí atrás, ese tiene capacidad para muchísimas risas. Y si me miras por fuera, verás que tengo felicidad de fábrica. Móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes y suma las tuyas en nuestra feria de vehículos usados Popular. Popular. A tu lado siempre.